Hola, soy Inma Gil de BBC Mundo Tecnología. Voy a hablar de lo que fue súper interesante este año, que prometía el 2014 ser el año de los wearables, esa tecnología para llevar puesta para vestirse. De los más exitosos hayan sido todo lo que son las bolseras deportivas o fitness, Misfits, Fitbits, Your Bone, Microsoft que sacó la banda hace poco. Y otra gama de la tecnología de los wearables que ha sido súper interesante este año ha sido la de los relojes inteligentes. Samsung sacó tres modelos, Pebble 2 y todas las grandes compañías como Sony, LG, Motorola se han lanzado también al mundo de los relojes inteligentes. En años anteriores normalmente eran piezas voluminosas, toscas, muy masculinas y este año hemos visto que los modelos son más sofisticados. Este proceso quizás tuvo su punto más alto en septiembre cuando Apple anunció cómo será el Apple Watch que saldrá a la venta el año que viene. Pero muchos analistas creen que quizás ese punto extra en el diseño, en la estética, va a ser clave para hacer que esta tecnología wearable se vuelva más popular entre los usuarios. El 2014 ha sido un año súper bueno para la tecnología de los wearables, pero eso sí, no podemos hablar de que se haya consagrado ya, porque todavía no hay una adopción generalizada. Además, muchos de estos dispositivos no pasarían la prueba del darías la vuelta. Es decir, cuando sales de casa y a los pocos minutos te das cuenta de que te olvidaste, ¿volverías a casa a buscarlo? La mayoría parece que no.